Laila, Laila Brota en una tierra milagrosa Donde el mundo es otra cosa Carnaval es un pretín Viejos y voltijas disfrazados Persiguiendo un sueño atado De una viola un banderín Bueno, mis comienzos en la Muro Uruguaya Fueron allá por más o menos 1990 89-90 Con una movida Que se hizo allá en Paso Carrasco Un amigo que me invitó a participar de una murga Que se estaba formando En una institución que se llamaba Casa Pueblo Que no era la de Paves de Vilaró Sino era una institución armada por suecos Como una casa cultural a nivel mundial Que trabajadores suecos iban poniendo en distintos países En la cual, bueno, nada Había un proyecto ahí De Julio Grum Relacionado con dar la oportunidad A los jóvenes que andaban en la vuelta ahí De armar como una murga Y cosas culturales que habían ahí En ese lugar gratuitas Y bueno, nada Dio la casualidad que un amigo me comentó Que justo le faltaba un platillero Yo en ese momento no hacía nada de murga Tampoco estaba tan involucrado Con el tema de la murga Y bueno, nada Me invitaron a participar Yo fui a ver a ver qué onda Y bueno, me terminó gustando ahí La historia Eran como talleres que se iban dando La primera vez que conocí a Pitufo Que no era tan famosa en ese entonces A Lorito, a Raúl Y muchas figuras más Que bueno, con algunos eventos Que se fueron dando ahí mismo Yo fui conociendo Figuras que en ese momento Nunca me pensé que iban a ser Hoy por hoy tan relevantes En lo que es la música popular uruguaya Y bueno, nada Nosotros nos hallamos en un sótano En la cual la murga se estaba preparando Para concursar en Canelones En el carnaval de Canelones Y nos iba preparando Pitufo Que era el cabeza, vamos a decir Del taller Y bueno, nada En ese momento, ya te digo Era como que tampoco Yo tenía mucha relación Ni tenía muy entendido Quién era Pitufo Ni quién era Lolito Ni quién era Raúl García Hasta en el tiempo Entonces, bueno, nada Ahí empezaron mis comienzos Con esa murga Como platillero Con talleres que fui teniendo Para aprender a tocar los instrumentos Con Raúl y Lolito Fuimos a concursar a Canelones Nos fue muy bien Fue una experiencia hermosa Y ahí arranqué A enamorarme de este género Más que nada Con el tema de tener a Pitufo Y a estos personajes Ahí cerca Me fui enamorando Más que nada Contra Farsa Justo hace edad Que en esos años En el 91 Que seguimos con los talleres Contra Farsa Quien obtiene su primer premio Con el Murista del Futuro Entonces, bueno, nada Fue como toda una movilización Y bueno, nada Ahí fue como que Empecé a ponerle más atención A lo que era la murga El carnaval A entenderla Y ver Y enamoramos el género En su totalidad O sea Y más allá De que mi vieja Antes Ante la precariedad Que teníamos De poder ir a un tablado Y eso siempre En carnaval nos llevabas Hacía su espacio Y no sé cómo hacía mi vieja Pero siempre Íbamos a ver murga Pero no tenía Con el contacto Así Directo con la murga Era O sea Me gustaba Todo Percusión Más que nada De la murga Pero no Todavía no la entendía La murga Hasta ese entonces Y bueno Nada Ahí Mis primeros pasos Fueron con la murga La Sotánica Que le pusimos justamente El nombre A la murga Porque ensayamos en el sótano Y le pusimos La Sotánica Después de ahí Tuve un parate Grande Porque seguía de eso Bueno Nació mi hijo Alex Este Y mi primer hijo Y Y entonces Como que bueno Nada Como que me aboqué Un poco a eso Y Fueron ocho años De mi vida Que yo no hice Ningún tipo De nada Si bien siempre Con percusión informal Vamos a decir Pero Con la murga Nada más que ir a verla Y después con el tiempo Bueno Nada Como que se armó Un grupo Ahí en el barrio Este Y ahí como que Empecé de nuevo Este Imaginate que Te estoy hablando Casi del 98 Más o menos Este El 98 Ponele Si Este Que se armó Un grupo Ahí en el club Monterrey Con Fernando Quimpos Este Y otros personajes más Bueno Fernando Quimpos Llegó a salir En la soñada A dirigirla Salió en Los Diablos Verdes En la Consecuente Este Por citar algunos De los que me acuerdo Este Y Y Y hoy por hoy Bueno nada Que tiene un proyecto de él Que funciona muy bien Que vive de eso Que se llama Los Piseros Cantores Este Pero es una persona Bastante conocida En el ambiente Este Y Y bueno Nada A partir de ahí Bueno Como que arranqué De nuevo Yo me fui para Para un grupo Después en la Costa de Oro Llamado Viento de Murga Este Donde bueno Ahí conocí Otra gente Y ahí es como Que tuve la oportunidad Por Por primera vez De salir en el carnaval Mayor Este Conozco a Beto Yoko Que dirigía A Vientos de Murga Y bueno Le gustaba lo que yo hacía Mi desempeño En el bombo Y en los platos Y me lleva Para Para Me hace el contacto Para que yo vaya A A una murga Que se llama Flor de Murga Este Que la murga Ya había pasado El año anterior Había pasado a la liguilla Y nos daba prueba Y bueno Ese fue mi primer año Que salgo En el carnaval mayor Con el hermano De Zapo La Foria Este Y hubo una cantidad De personajes Que yo no tenía Muy en cuenta Quién eran Hasta que después Este Con el tiempo Me di cuenta Con quién había salido Como Fernando de Morales Con Balta Este Bueno Y otros personajes más Que hablaron muy bien Con Charo Martínez Que era una cantante De candombe Muy conocida Esposa de Balta Este Con Lilian Martínez Que hasta el día de hoy Sigue saliendo En algunas comparsas Cantando Que fue Tiene una voz hermosa Este Y bueno Y otros personajes más Marco Marco No me acuerdo El apellido Que después salió En Colombina Che Mucho tiempo Que fue como Uno de los referentes Hacia los cumplen En Colombina Che Y bueno Nada Este Y ahí como que empezó En mi corta trayectoria En el carnaval Porque tampoco fue Muy 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 larga Y bueno Nada Este Y con Vientos de Murga Que fue Que lo seguía manteniendo A ese grupo Que fue como El soporte Vamos a decir Este Lo que fue Lo de la costa Nosotros salíamos De la costa de oro Y bueno Nada Y después como que El grupo empezó A laburar muy bien Trajimos otros personajes Ya De Con otro peso Al grupo también Y bueno Nada Y después me salió La oportunidad De ir a la soñada Este Y bueno Y en la soñada Bueno Ahí Me llevo A Fernando Quimpo Para ver la soñada Y ahí bueno Fue como Cuando conocí A otros personajes Como el sapo de la fobia Al inmenso Juan Ayusto Que bueno Nada Que tengo muchas anécdotas Con él Este Gonzalo Garay Bueno Un montón Que ahora Mucho Mucho No me acuerdo Este Y Y bueno Nada Este Ahí Prácticamente salí Dos años Ahí Este Concreto Concreto salí Un año El año Anterior Ensayé Ensayé Hasta que en carnaval No salí Este Por un tema Una operación En la rodilla Entonces no podés salir Este Y bueno Nada Y después de ahí Enseguida de eso Me fui para Buenos Aires Este Y bueno En Buenos Aires Por la mamá De Fernando Quimpo Que me hace toda Una conexión Este Me dice Que hay una murga Yo vivía en Lanús Este Y me dice Hay una murga Están precisando para tocar Y bueno De ahí me voy Para la Para la bufonada Que conozco a Carlitos Caquilla Que la verdad Este Yo digo Que entre la mamá De De Fernando Quimpo Y Y Carlitos Caquilla Fueron como los que Me ayudaron A apuntalarme acá Y eso siempre Lo voy a reconocer Carlitos Caquilla Creo que Desde su lugar A mucha gente Apuntaló Este Y hoy por hoy Muchos somos Lo que somos Porque Todos tuvimos una oportunidad En esa murga En esa murga La bufona Este Y bueno Nada Y después Me vieron tocar ahí Bueno Me hicieron la propuesta De ir a la recalada Conocí a Carrasco Este Y bueno Y Daniel Carrasco Me llevó Para De recalada Este Allá por el 2006 Para Para dar la prueba En 2007 Y ahí empecé Como con La vuelta De la recalada Vamos a decir Este Y bueno Este Fuimos en el 2007 No pasamos la prueba Con de recalada Y bueno Después de una reunión Con Daniel Carrasco Después que vinimos De perder la prueba Que en realidad No dimos con el puntaje O sea Dimos con el mínimo Pero no dimos Con el Con el que precisamos Para entrar Tuvimos una reunión Y bueno Desde ahí Bueno Fue que armamos La recalada Que después pasó En el 2008 Pasó la prueba Haciendo la primera Murga Acá Con integrantes De discos De uruguayo Este Y Uruguayo Y algunos argentinos Siendo la primera Murga del exterior En entrar en el carnaval Uruguayo Que hoy por hoy Eso lamentablemente No se nos reconoce No sé por qué Este Y se confunde Con lo de la cotorra Que lo de la cotorra Es Muy Muy meditorio También Pero la cotorra Lo que tiene Es que son Todos sus integrantes Argentinos Y ahí es ahí Donde está la diferencia O sea Nosotros somos La primera murga Del exterior En entrar en el carnaval Y la cotorra Es la primera murga Con su totalidad De integrantes Argentinos En entrar en el carnaval De Montevideo Pero bueno Nada Quedará para otra Para otra Nego Que toda esa Pero bueno Nada Y desde ahí Bueno Fue que conocí O sea Mi paso en la soñada Fue cuando Conozco un poco A Los Cardosos Este A Tabaré A Martín A Llama A Rafa A Rafa A Otelo A Mariela Botuso Y bueno Como tenía esa información Y esos contactos Fue En el 2007 Fue que le hago La propuesta A Carrasco De Poderlos traer Para poder Trabajar Desde otro lugar La murga Para que tengamos La posibilidad De entrar En el carnaval mayor Y así fue Y después Se sumaron Otros técnicos Como Gabriel Modernel Este Que también Nos dieron El apoyo Otra Otra muchacha Que trajo Que no me acuerdo El nombre Ahora también Gabriel Que fue Lo que hicieron La puesta en escena Este El Rafa Costello Escribió Los Medios Este Miguel Piñataro Fue el que Escribió Las puntas De ese año Este Nos arregló Fernando Quimpos Ese año Y nos dirigió Fede Amaya Este Y los diseños De traje Y de maquillaje Fueron de Mariela Botus Este Bueno Nada Y ese fue Como Como bueno Nada Es El primer proyecto Grande que tuve Acá En Buenos Aires Este Y después Bueno Nada Dado A que La Murga Se desarmó Y eso Empecé Con mi Proyecto Personal Este Como Como Preparate el 7 Que todo el mundo Por hoy Los conoce Saben quien es Este Y bueno Nada De vincularme Con gente de acá Y eso Este Pero siempre A sostener Traté de sostener Ese proyecto Que era Como una Una idea De una fusión Rioplatense Que tenía Que tenía Gana De hacer De mezclar El tango Y la murga Porque era Algo que acá No había Y me parece Que estaba Bueno como Reconocer Y reconocernos Este Esa romandad Entre Argentina Y Uruguay Y nada Mejor Me parecía Que fusionar El tango Y la murga Entonces Bueno Desde ahí Fue que tuve Mi primer Proyecto Este Acá En Argentina Este Que la verdad Que fue Un proyecto Muy lindo Muy orgulloso De ese proyecto Este Y bueno Nada Y por eso Por hoy Todavía Andamos Por esos lugares Este Tratando De 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 seguir ¿No? En esa ruta Este Esa ruta Rioplatense Que nos une Este Y Y bueno Nada Como te decía Con Preparate La verdad Que fueron Tienes amargas Y dulces Como todos los grupos ¿No? O sea Pero la verdad Nunca pensé Que Podíamos haber llevado A más Este Pero la verdad Que fueron muy lindas Las épocas Todas las épocas De Preparate Así Fueron cambiando Sus integrantes ¿No? Digo Aquellos fundadores Como El Hugo Asear Lautaro Este El querido Laucha Rodrigo Lubito Muniz Rodrigo Rodrigo Zamora El platillero A Camila Perri Que fue una De No llegó a ser Su fundadora Pero casi que sí Este Porque nosotros No teníamos Platillera Y Platillero Y ella fue la primera Platillera De Preparate Platillera Mujer Este Guilla Sierra Lalo Grosso Este Y éramos algunos Muy poquitos Estoy tratando De seguirme acordando Bueno Fede Amaya Que fue El que arrancó Pop En su momento También arrancó Este Fue uno de los fundadores Que después fueron quedando Por el camino Este Y bueno Este Y después Bueno nada Con el tiempo Fimos como Se fue agrandando El grupo Y llegaron otros Y Y la verdad Que Bueno nada Tuvimos Escenarios muy lindos Muy lindos Este Tocar en cones Por ejemplo En Uniclub Que Llegar a lugares Que no No pensamos Este Por ejemplo Uniclub Era un baile Este Con escenario Y que un grupo De Murga Cantando tango Pudiera tocar ahí Era una cosa Como muy loca Este Pero Nada Eso Digo La verdad Que todas las épocas Que viví con Preparate Fueron muy lindas Este Los escenarios Fueron muy lindos Después Digo Bueno A nivel Murga Si Tocó otros escenarios Pisé otros escenarios Y estuve con otros Artistas Capaz que con más renombre Y eso Este Pero Bueno nada Como proyecto personal Y eso Estoy como muy orgulloso De lo que pude haber hecho Este Más allá que hoy Por ahí También me estoy dedicando A dar clases Y eso Que lo fui aprendiendo Con el tiempo Este Pero es un género Que a mí me Me llena mucho Me encanta Lo amo Este Y bueno Me permitió conocer Ya te digo Muchos personajes Bueno Ahí yo te nombré A varios personajes Este Con algunos que Que Compartido escenarios Por ejemplo Que me tocó Con La Soñada Fue con Polo Estramín Este Y Y bueno Nada Y después en el medio Conocer Personas Figuras Como yo te dije Tabade Cardoso Rafa Cotelo O Los hermanos Cardoso En su totalidad A Pitu Este Fernando de León Gamba Que es un referente De allá De la percusión Redoblante De Curtidores Al Papo Guzmán A Ever Pintos Este Por citar algunos No me quiero Olvidar de muchos Pero He conocido Bueno Lolito Ya te lo había dicho O sea Lo que conforma La triada Vamos a decir Este Bueno Juan Ayusto Que después se fue Para la matiné Estuvo en la matiné Este Con la cual Tengo muchos anécdotos Muy linda Con Juan Que le pagaba Un vino Y él me contaba Sobre las historias De carnaval De aquellas épocas Este Y Y bueno Está Eso Este Nada Y acá Bueno Con gente que mal o bien Digo También hizo su historia ¿No? Como Bu Como Lalo Como El abuelo Washington Fernández Este Y muchos que mal o bien O sea No son Reconocidos Vamos a decir Pero que Que generaron Y que Que sembraron Una semilla Que creo Que la Lo bueno ¿No? Digo Como Carlitos Caquilla Este Que fueron Los que Al menos Desde mi época Que yo llegué ¿No? Yo hablo Desde mi época Este De la cual Yo pise Argentina Este Y los que fui Conociendo O sea Acuerdo Por ejemplo El estufita Y todos Los que Integraban La murga Con la murga En el alma Este Todos los viejos Que fueron Los que más o menos Fueron Los que sembraron Acá un poco Toda la movida Este Que hoy me parece Que no están Como muy Reconocidos ¿No? Digo O que muchos A veces Veo como que Bueno Como que aquello Capaz que no servía Porque Y me parece Que ahí está La esencia ¿No? Y algunos Que no llegué A conocer Este Porque todas Las esencias De la murga Y la evolución De la murga Tuvieron que ver Con Como una historia Parecida ¿No? Y con toda la movida Que está pasando Hoy Acá en Argentina Entonces Bueno Nada Yo a veces veo Como que no Hay un Mismo capaz De todos los murguistas De hoy por hoy Ese reconocimiento A todos esos Que hicieron O quisieron Hacer un grupo O una murga O traer Un pedacito De Uruguay O mostrar Lo que era El género Este Por ejemplo Yo con Carita Como vos Mostraste El papá De Pablo Rivero Así con Pablo Rivero Con el hijo Compartido Con Hernán Imperial Este He compartido Y sigo Con Hernán Sigo compartiendo Cosas Pero con Por ejemplo Con Pablo Rivero Compartimos La recalada Este Hijo De Carita Este Entonces Bueno Nada Eso Como que No sé si es como Un reconocimiento Que me parece Que está buenísimo Esto que estás haciendo Vos Que creo que es como Una forma También De reconocerles A ellos Esa pequeña semilla Que sembrar Para que Nada Para que esto siga O sea Porque nosotros Vamos pasando Este Uno tiene que estar Saber que Uno lo que hace Es aportar Para que esto siga Mañana va a seguir Otro Y otro Y otro Y otro Y va a seguir Y nosotros No vamos a ver Capaz En que termina Explotando todo esto Pero Yo veo que El día de mañana Argentina Capaz que yo no lo llegue a ver Si mi hija Llegue a un nivel Muy parecido Al que hay en Uruguay Ojalá que no sea Tan competitivo Pero creo que Se va Por eso Me encanta ver Que haya muchas Murgas Estilo Uruguayo Acá Este Y Y bueno Nada Yo de mi lugar Lo que más trato De difundir Es la parte De La esencia La murga La percusión Y de la parte Más Eh ¿Cómo lo puedo decir? Este De la parte Más Más Que sea Que sea La La esencia Misma Que no sea Una parte Que no se sienta Como que uno Curra con esto Ni mucho menos Yo Trato de hablar De conciencia Porque uno Tiene una responsabilidad Que es Transmitir una cultura Y creo que Hay que tener Mucho respeto Cuando a uno Lo llama Para transmitir Su cultura Y la murga Sigue abriendo Media luna De color Sigue abriendo ¿Cuál es la Gracias.